Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video del canal Y hoy vamos a hacer creer que somos noobs en este juego Y teniendo una unidad básica, la que todos tenemos Y pues, al iniciar Y pues, a ver qué pasa y cómo reaccionan los otros usuarios Si se ríen de mí, o no sé A ver qué pasa chicos y chicas Vamos allá, primero me voy a quitar todo esto Todo esto para que no digan que soy pro Más o menos Y nos vamos a poner el speakerman Vamos a Trading Plaza, a ver qué pasa chicos Estamos aquí en un server público en Trading Plaza, ya no estamos A ver aquí si pasa algo Hola Oh no, me están diciendo estafador chicos No, ahora sí Voy a seguir, claro que no, no, no ¿Por qué me dices eso? En esta cosa Me la van a descubrir bros Ok, ok Si me descubrieron, podría hacerlo en otra cuenta Pero en esta como no tengo nada de eso Me verdadte yo solito Ja Soy, no sé Me estoy preguntando a ver si yo no hago Este, videos A ver voy a decirles Solo tengo Algunos me ayudaron Yo estoy preguntando que no sé cómo jugar Algunos me ayudaron A ver A ver Ah, gracias Sí, sí No manches Sí, Romlox sensible Yo te ayudo Yo te apoyo en eso Este, soy noob Soy novato aquí Ah, ahora sí Claro No saben que tengo Buenas tropas Ah, claro Literal Muchas monedas No manches Este también es una Un tipo de estafa que pueden hacer También lo hago porque Pueden hacer estafas parecidas así Si no se ponen abusados Pueden estafarle varias cosas también Esta es una Un tipo de estafa buena también Para algunos Para algunos Voy a seguir a ver qué No, el que me había Iba a ayudarse fue Ah, esta sí es una Persona buena Bueno, este A ver voy Ah, no sé Creo que el otro Bro Literal No manches Solo me estaba Diciendo estafador Sí, claro Esto, aquello No manches Pensando que yo tengo Buenas tropas El godly Todo eso Ah Ahora me están diciendo Estafador Chicos Eso está triste A mí no me gusta Estafar Que quede claro A mí jamás me ha gustado Estafar No le hallo el sentido Para qué La verdad Yo lo hago por experimento Social Y para ver Cómo Qué pasa Cómo reacciona la gente Ante esto Gracias No Berto Cómo Que apuesto Que es tu segunda Cuenta Ay No tengo Otra cuenta Tiene 162 Gemas ¿Y qué tienen Con las gemas? Te juro Que voy a Ponerlos El godly Y el sigma Y el Todas las Que tengo Ahora me dicen Estafador No Solo por ser Ahora me dicen Estafador Y por Literalmente Están como No manches Porque hay gente Así Eeeh ¿Es el de Sonic? Le estoy Preguntando Que ¿Por qué Suena así? Yo no tengo Otra segunda cuenta Qué bueno Que hice esto No sé Si fue suerte Ya Pero no manches Dice Ya te reporté Ah Ya me reportó Increíble No Eeeh ¿Es el de Sonic? Un saludito al bro Estoy preguntando Que por qué Son malos Conmigo Ya ve Viste Te darán Units Porque no No sos nuevo Que porte A los dos Eeeh Eeeh Este de Sonic Eeeh Este bro Eeeh Ahí lo encontré Eeeh Bueno Hola Eeeh ¡Ese de Sonic! ¿A qué se están uniendo algunos subs? ¡No manches! ¡Yo no tengo otra cuenta! Pues aquí me encontré en el sub porque se unió el bro muy poderoso. ¿Me estoy diciendo a mi bro que me están diciendo estafador? Literal tiempo... monedas. ¡Ah! ¡No manches! Él dice que es nuevo y tiene como 162 gemas. Y tiene muchas monedas y gemas y wons. ¡Ay no! Tampoco tanto. ¡Me investigaron los dos! Literal, los dos me... ¡No manches! ¡No! ¡Es hora de sacar las godlies! La godly no tengo. Este, este. El lepre. Y este. ¡Eh! ¡Ahora sí, riense! ¡Ahora sí! ¡No manches! ¡No manches! Mira la tabla de clasificación. ¿Siguen con eso? Yo no lo hago para, ¿no? A ver cómo es la gente. Aunque sean... Bueno. Se ven es una estafa. Pero no manches. Igual... Yo lo hago porque... No manches. También lo hago para... Que ustedes sepan... Que en este tipo de casos... Pues... Hay gente que es... Te dice estafador y todo eso. Y... No sé por qué hacen esto. Ni miran la información de su cuenta. O sea... No sé. Bueno. Este también es bueno. Pero... Yo ni le... Pondría importancia. De hecho. Dime. Ya mostré... Ah, le voy a sufrir. Me va a humillar, ¿cierto? Voy a ver cuáles tropas tienen ustedes. Ah... Ahí tienen el Godly. Ah, manches. Estoy preguntando que... ¿Cuáles cuentas? No sé. Pero... Este tipo de personas... No sé. Literal como me la encontré. Aquí este... Muchos de los... Un sub se unió... A mí. Increíblemente. Y... Decías que eras nuevo. Oso igual cuenta. O sea, literal. Ah, y si quieren ver el contexto. Yo lo hacía con intención de ver qué pasaba. Pero... Con que me digan estafador... Nunca me ha gustado. La verdad. Mira. Mire mi canal que subiré el video. Ah, excelente. Ah, excelente. Eh... Bueno. Le voy a mostrar... Última cosa. Tengo Sigma... Siniester... Siniester... Y Godly... Y le... Y lepre. ¿Y tú? No manches. Tal vez... Este... Nada más es para que... No manches. Ay... No deberían de juzgar a la gente. O sea, no juzgues un libro por su portada. Es no juzgar a la gente. Solo por... Ser nuevo. Digo, solo por... Tener pocas winds, gemas. No se fijen en eso. Solo... Si vienen en buena onda. No digan estafador. Estafador... Tal vez solo quiere... Hacer amigos. O hacer algún experimento social. Pero... Bueno, es razonable que... Muchos sí tengan intención de estafar. Pero no todos. No todos... ¿Sabes? Y... Bueno, pero... Pero igual es una buena estafa. No todos caen. Pero igual revisen la información... Este... Primero del usuario. Antes de... Hacer esto. Porque... En una cuenta nueva. Tal vez hubiera pasado. Tal vez lo mismo. Quien sabe. Pero... ¿Me identificó este bro? El Epic. Me identificó, yo creo. No... Me identificó, bro. Ya sabe quién soy. Y eso que solo lo tengo de amigo aquí. En fin, bro. La gente... Hay alguna gente que no sé por qué son así. Solo... Mira... Luego se ríen solo porque... Ah, estafadores... Teleportan... Sí... Pero solo... Quiero dejar algo... Este... Algo bien en claro. Este... Sí está bien. Pero algunos solo quieren... Cuando dicen... Hola, soy nuevo. ¿Me ayudan? Pues... Ayúdenlo. O sea, no está de más. Yo siempre ayudo a los demás. Y se siente bien. ¿Por qué no hacerlo ustedes también? O sea... No reaccionar a estafadores... Aquello. Algunos solo tienen intención... Este... De... Ayudar... Y así está bien. Tal vez puedas hacer un experimento social... Y te recompensan con algo. Nada más que... Ay... Dios... En fin... Chicos y chicas... Hasta aquí el video de hoy. Ojalá fuera de su agrado... Y pues... Nada más tengan cuidado con esas estafas... Pero si dicen que son nuevos... Ya solo si tienen buenas tropas... Humillenlos con... Estas tropas... Yo los humillé con estos... Y... Para que se queden callados... Tranquilizados... Porque si no... Ahí van a seguir... Solo... Tengan cuidado... Y sean felices... Nos vemos en la próxima... Suscríbanse, denle like... Y adiós... Bye... Se les quiere... Saludos a todos... Son los mejores... Siempre lo he dicho... Son los mejores... Bye... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!